Vamos a la siguiente ponencia que también tenía que haber hecho Nuno Ribeiro López, pero que también nos ha fallado en el último momento, no ha podido acudir por motivos ajenos a su voluntad. Y entonces, muy amablemente, Sonia Filipe nos va a transmitir la ponencia de Nuno. Sonia Filipe participará luego con su propia ponencia y tendremos ocasión de presentarla. Así que ahora os dejo con la presentación de Nuno a través de ti, que amablemente lo vas a transmitir. Muchas gracias. Bom día a todos. Transmito en nombre del arquitecto Nuno Ribeiro López el agradecimiento por el convite, naturalmente, y tratando apenas de ser mensajeira de su mensaje y de su visión sobre estas cuestiones de gestión para além del Plano, veremos y esperemos que la carta llegue bien a García. Por lo tanto, el diseño de una candidatura de un bien material a integrar la lista del patrimonio mundial de Unesco presenta en primer lugar en su valor intrínseco y en la singularidad que lo tendrá único a los ojos de la humanidad. Pero, en el caso de bienes complejos, en el caso de los centros históricos o de las paisajes culturales, tal no llega para formular una candidatura vencedora en el momento y de afirmación en el futuro. No basta admirar el bien por ser bello, único y o por tener estatuto. Es necesario sentirlo y también que su vivencia sea accesible, seductora, desafiante y estimulante. Sin la autoestima de los ciudadanos y la creencia de estos en sus raíces y expresión cultural, suportes para una estrategia clara de salvaguarda, valorización y desarrollo, la perda de sus atributos estará, ciertamente, más tarde o más tarde, anunciada. Torna-se, pues, claro que el suceso a largo plazo, tenemos ejemplo de eso en ambos los países, que se presenta en una estrategia clara de reinvención del futuro, assumiendo patrimonio como un factor de desenvolvimiento, basado en la relación aberta de las personas con el lugar, en la humanización del territorio y en la refundación de las prácticas sociales, culturales y económicas. Esta estrategia debe ser desde el primer momento muy clara y traductora de una voluntad expresa por la mayoría de la comunidad, solo así capaz de envolver todos en un proyecto común, sin termo y suportada en una estabilidad política de compromiso que se sobrepone a la natural rotatividad partidaria. No vamos abordar aquí la hipótesis siempre posible de una circunstancia externa y extrema obligar a alterar la estrategia y, como tal, recomezar el proceso en un nuevo enquadramiento. Vamos, sim, centrar-nos por ahora en el deslizar de los días, momento após momento, sin sobresaltos, en una lenta y contínua evolución de la realidad. La estrategia adotada encuentra el su hábitat natural en los planos de gestión, y, independientemente de estos acompañar a candidatura o serem elaborados más tarde, deben protagonizar una importante reflexión y debate sobre la realidad en el momento y lo que, en el futuro, se espera. Estamos, así, perante la importancia de un buen plan de gestión, amplamente participado y atento a todo el territorio donde lo bien se insere, definidor de metas, objetivos y planos de acción ejecución, el propio, catalizador de voluntades privadas y públicas, capazes de resistir a todas las presiones y adversidades. Porém, este documento no podrá ser estático, ni elaborado sólo para cumplir calendario. Acreditar que todo se gerirá como de antes y que sólo a nos de irrespeito, pese o aumento de visibilidad y de responsabilidad producidas por la inscripción que irán expor los problemas internos de gestión, es traer la confianza depositada por la comunidad en el desafío de abertura al mundo a través del compromiso assumido con la humanidad. El ciclo de vigencia que se pretende de cinco años sólo se concretiza con una efectiva y eficaz monitorización que nos ayuda a captar y a perceber los, muchas veces, subtís, sinais de evolución en continuidad o de necesidad de perspectivar inflexiones y ajustes. Para tal, la existencia de una gestión suportada en una equipa local pluridisciplinar, de geometría variável y comprometida con la estrategia que reflita sobre la aplicación de la legislación general y específica y que aprofunde el conocimiento de la realidad física, socioeconómica y cultural es fundamental para avaliar recursos, implementar proyectos, reconocer eventos errores y redesenhar nuevas soluciones. Creo que los aquí presentes estarán todos de acuerdo en este año de 2022 sobre la importancia de tener un plan que perpase los ciclos de poder y que dentro de la estrategia trazada va anunciando respostas conjuntas a los problemas que van surgiendo y a los nuevos objetivos que van sucediendo a los ya alcanzados. Pero, si es fundamental que la definición de una estrategia de afirmación y de defensa del valor del bien elaborara un buen plan de gestión, más importante será mantener actual y actuante ese mismo plan. Documentos académicos desfasados de la realidad o documentos que no establecem una gestión partilhada y atenta conduzirán inevitavelmente a un nuevo ciclo de desencantamiento y de indiferencia. Só una propuesta cuidada y atenta a evolución y a transformación y al mismo tiempo garante de una participación efectiva y permanente permitirá que este proceso se afirme a lo largo de sus necesarios momentos de ajustamiento y sobresalto. El apelo por una candidatura o apelo a la elaboración de un plan de gestión sólo ecoa una vez. Infelizmente, muchos planos son letra morta ya que todo es permitido o porque abandonados a cuando hay un nuevo ciclo o porque de tan generalistas no sentido en que corresponden a un conjunto de chavones técnico-políticos que transmiten una falsa idea de profundidad y acuidad. Vejam-se, por ejemplo, los casos en que a atracción por el turismo y por la rentabilización de patrimonio possibilitó la transformación del bien en un teatro fachadista de un investimiento inmobiliario. Aunque imprescindible en el actual modelo económico, no puede el turismo editar las soluciones y los comportamientos. Perder-se, entonces, el elemento diferenciador en este mundo globalizado, la singularidad. Esta misma singularidad que les aseguró el estatuto, nos emociona y les da visibilidad turística. Para estos, que contrarían todo lo que atrás fue dicho, importa que los respectivos gestores, bien como todos los actores intervenientes en este proceso, ponderem sobre el significado de ser patrimonio mundial y promovan una profunda y alargada reflexión para intentar descubrir el camino de las pedras, en el respeto por el sitio, con el uso apropiado de la tecnología y respondiendo a los desafíos de la innovación. Pero una cuidada gestión, cimentada en una correcta estrategia y diseñada en un buen plano, no está a salvo de las armadillas y normas legales y regulamentales, regionales o nacionales, que pretendan regular y tener accesible a todos las más valias producidas por la industria de la sustentabilidad y del politicamente correcto. Enquadrados en políticas nacionais, debatense estos bens, muchas veces con la falta de atención de los diplomas emanados de los órgones de poder estatal para su situación especial y o ausencia de pensamiento crítico en la aplicación de la ley y respectivas excepciones, por los técnicos de las entidades licenciadoras o certificadoras. Veja-se, por ejemplo, quer los casos de obligación y tipificación de los proyectos de instalación de infraestructuras en las habitaciones, nomeadamente de gas canalizado, independientemente de las características del edificado o de la voluntad expresa del propietario, quer los casos de instalación anárquica de las infraestructuras aéreas en las fachadas por las concesionarias. Cuando la ausencia de paixón nos atinge, aquella gestión atenta y de permanente a este olhar fixo en la busca de la consensualización, en la resolución de los conflitos originados, en las competencias propias de las diferentes instituciones y de estas con los múltiples intereses de los agentes privados, se vae-se y, progressivamente, transforma-nos en intelectuales elitistas, propietarios, burocráticos de aquel patrimonio y a corto en agentes de divorcio de aquel con la comunidad. Aceitar estas desajeitadas interferencias legislativas sem nos questionarmos só puede significar que los muchos años que cada uno de nosotros actores de patrimonio, seamos técnicos o políticos, transportan en su bagaje personal, nos encerran y anestesian en una cualquier realidad local, de cotidiano, eventualmente rotineiro, esqueciendo la exposición y la fragilidad de estos bens, a las acciones y propuestas como estas, defensoras de economía de mercado y travestidas de democráticas y de interés público. Es toda una historia de lucha y trabajo en la afirmación de un bien, en la defensa de la estrategia consensualizada que puede estar en causa. Perante estas cuestiones, la reacción terá de ser proporcional en su fuerza, suportada por las comunidades locales y emanadas de fóruns alargados. Urge que nos diferentes niveles de organización en que estes bens estejam envolvidos, sea via municipios, através de sus asociaciones, sea via comisiones nacionais de Unesco, através de las redes de bens, se possan debater estas cuestiones y encontrar propuestas efectivas para un entendimiento conjunto en alteración de la ley o de su ejercicio en que la prioridad no será aplicación de la legislación per si, sino atenta a salvaguarda do valor universal do bien y al bienestar de sus ciudadanos. Nesta época em que tanto se fala de globalización, a gestión, tanto nacional como regional ou municipal, no puede ficar refén de los límites de su espacio geográfico. Deberá, obligatoriamente, ir más além y comprender que cada territorio, sobretudo aquellos que tienen bens classificados, transportan consigo contributos de todos los cantos del mundo y que, como tal, debe garantir esa continuidad a través de una visión de relacionamiento global. En nombre del arquitecto Nuno Ribeiro López, muchas gracias por su atención. Gracias.